La imagen muestra un volcán en erupción, cuyas consecuencias pueden provocar alteraciones de tal magnitud en la comunidad que generan urgencias psiquiátricas, las cuales constituyen de un 5 a un 19% de los trastornos que demandan asistencia médica inmediata y los mismos pueden provocar, entre los que rodean al enfermo, incertidumbre, confusión, miedo y angustia, por lo que es importante para el médico integral comunitario identificar estas afecciones. El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características de las crisis, teniendo en cuenta el concepto y clasificación, la importancia de las urgencias psiquiátricas, sus cuadros clínicos, diagnóstico y conducta a seguir, así como en la conducta suicida, identificar los factores de riesgo y protectores que faciliten las acciones de promoción y prevención del médico integral comunitario, siguiendo las orientaciones que te ofrece el CD para lograr un aprendizaje activo de gran utilidad en tu futura práctica profesional. Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Crisis significa al mismo tiempo peligro y oportunidad. Como recordarás de asignaturas precedentes, las crisis familiares se clasifican en crisis normativas y paranormativas. Las crisis normativas son más predecibles y sobrevienen solo ante los cambios esperados. Cuando una persona va cumpliendo etapas en su vida, desde la niñez a la senectud, presentan una conducta indiferenciada y marcan un trastorno en el área intelectual y afectiva. Las crisis paranormativas son inesperadas, accidentales y dependen sobre todo de factores. Tienen cinco características. Es repentina, aparece de golpe. Es inesperada, no puede ser anticipada. Es urgente, pues amenazan el bienestar físico o psicológico. Es masiva, pueden afectar a muchas personas al mismo tiempo, por ejemplo, desastres naturales. Y es peligro y oportunidad, o sea, la crisis puede desembocar en un mejoramiento o empeoramiento de la situación de la persona. Debes tener presente que en las crisis es importante destacar ciertas características, tales como no son sinónimo de algo negativo. Los momentos de crisis son momentos que sirven para que crezcamos y desarrollemos nuestro interior. No todas constituyen urgencias psiquiátricas. Y la primera ayuda psicológica estudiada en el tema anterior es el primer recurso a utilizar. Las direcciones básicas en el manejo de una crisis son Primero, trabajar en la percepción que tiene el paciente del evento vital desencadenante, así como los aspectos de sí mismo involucrados en el problema y del que se quiere que tome conciencia. Segundo, el análisis de los mecanismos de enfrentamientos infructuosos para modificarlos, así como los mecanismos de defensas. Y tercero, la movilización de la red de apoyo social con uso adecuado de la misma. Nos preguntaremos ahora, ¿qué son las urgencias psiquiátricas? Las urgencias psiquiátricas son condiciones en las cuales los seres humanos que las padecen presentan alteraciones de aparición súbita, en las cuales las emociones, los pensamientos y la conducta constituyen un peligro para el que las padecen y para su entorno. Requieren intervención inmediata del personal de salud, pues de lo contrario pudiera agravarse y existir un marcado sufrimiento para el paciente y los familiares. Las urgencias psiquiátricas tienen las siguientes características. Significan un riesgo notable e inminente para la integridad física del paciente u otras personas. Pueden aparecer serias complicaciones si se pospone su asistencia. Implican un riesgo notable e inminente de comportamientos sociales reprobables. Provocan un sufrimiento notable para el paciente y sus familiares. Todas las condiciones anteriores entorpecen la vida productiva, académica y hogareña del ser humano que las padece. La aproximación al paciente en urgencia psiquiátrica es en principio similar a la de cualquier urgencia médica. En ella deben considerarse cuatro elementos. El paciente con su cuadro clínico requerirá de estudio cuidadoso, exámenes pertinentes y el tratamiento necesario. El ambiente humano circundante debe ser evaluado en su influencia para la acción procedente. El ambiente físico debe ser examinado por el médico para identificar peligros o facilidades potenciales. Y el médico, como experto, habrá de resolver la urgencia. Su competencia profesional y personalidad jugarán un papel decisivo. Durante la intervención de la urgencia psiquiátrica, la entrevista tomará la dirección que la información y los hallazgos le indiquen para establecer el diagnóstico. El médico debe realizar una rápida evaluación mental y proceder al examen físico, recordando que muchas enfermedades orgánicas tienen una expresión psicológica. Siempre considerará seriamente las ideas e intentos de suicidio u homicidio, así como los riesgos de agresión. Si la información ofrecida por el paciente no fuera digna de crédito, se recurrirá a los familiares o acompañantes. La intervención en el abordaje y tratamiento de las urgencias psiquiátricas por el médico integral comunitario es de vital importancia. Y en ella se deben tener presente la solicitud de ayuda, la comunicación, la intervención física si es requerida y la intervención farmacológica. Las urgencias psiquiátricas se clasifican en agitaciones, estupores, depresiones profundas, cuadros delirantes agudos, psicosis orgánicas agudas sin estupor ni excitación, las alteraciones psicógenas de la conciencia sin estupor ni excitación, cuadros de conversión, ansiedad aguda, disinecias por fármacos y el intento suicida. Estudiaremos las agitaciones que se pueden presentar con alteraciones de la conciencia de causa orgánica o psicógena y sin alteraciones de la conciencia, como por ejemplo la agitación maníaca y la catatónica. Debe descartarse la intoxicación o la supresión del alcohol u otras drogas en pacientes con comportamiento agitado y o violento. El médico integral comunitario debe considerar tres aspectos frente a un paciente potencialmente violento o peligroso. La seguridad en el proceso de la evaluación que es un aspecto vital. La evaluación de la etiología que incluye la búsqueda de las causas orgánicas. La intoxicación por drogas o alcohol. Los estados de supresión del alcohol u otras drogas. Por el contrario, los pacientes pueden presentar estupores que como recordarás del estudio de los síndromes, pueden presentar también alteraciones de la conciencia de causa orgánica, como en las psicosis orgánicas, sintomáticas y orgánicas agudas, así como alteraciones de conciencia psicógenas, como en el estrés agudo y trastornos disociativos y conversivos, y sin alteraciones de la conciencia en el caso del catatónico y la depresión. El médico integral comunitario debe determinar si existe toma de la conciencia y realizar un examen físico detallado descartando patologías orgánicas y un interrogatorio explorando antecedentes familiares y personales, así como la realización del examen psiquiátrico. La depresión se caracteriza por tristeza, pérdida de interés, trastornos del sueño y del apetito. Son síntomas importantes en la depresión del adulto, mientras que en los niños pueden manifestarse como una fobia escolar o apego excesivo a los padres, y en los adolescentes se asocia con frecuencia a bajo rendimiento académico, abuso de sustancias, promiscuidad sexual y problemas de conducta. Las depresiones por su alto riesgo suicida deben ser siempre muy tenidas en cuenta por el médico integral comunitario. Es importante valorar el nivel de funcionamiento del paciente. Los cuadros delirantes agudos son un estadio de cualquier tipo de psicosis y la instalación de los síntomas es rápida y dramática. Para el abordaje inicial, es útil tener en consideración las siguientes recomendaciones. Debe descartarse una etiología orgánica, la búsqueda de un padecimiento físico que acompañe al cuadro psicótico, las medidas generales para los síntomas que más problemas presenten en el momento de la tensión y buscar la existencia previa de una enfermedad mental con episodios similares anteriores. Un ataque de angustia o ansiedad es un cuadro severo, de comienzo brusco y espontáneo, de breve duración y de carácter episodico, en el cual los síntomas básicos son una aprehensión y un temor intolerable, no relacionados con un evento identificable. Las manifestaciones físicas son variadas y están asociadas con sentimiento de terror o miedo intenso, lo cual es interpretado por el paciente como un temor a morir, a perder el control o volverse loco. Los cuadros disociativos conversivos, como recordarás, se caracterizan por alteraciones de conciencia de la psicomotilidad y síntomas somáticos que recuerdan enfermedades orgánicas, con un inicio brusco. Es importante en estos pacientes lograr una buena empatía para realizar un examen físico, descartando patologías orgánicas y realizar un examen psiquiátrico, identificando posibles eventos vitales desencadenantes del cuadro clínico. Las disinesias por fármacos son los trastornos motores inducidos por neurolécticos como son El parkinsonismo, caracterizado por temblor, acentuado en reposo, rigidez y bradiquinesia. La distonía aguda ocurre en los primeros 4 a 5 días. Puede afectar el cuello, la mandíbula, la lengua y el cuerpo completo. La acaticia aguda es una sensación subjetiva y objetiva de inquietud motora que conduce a que el paciente esté agitado y que se sienta disfórico. Aparece en cualquier momento durante el tratamiento. Y las disinesias tardía, que son de aparición tardía, y sus síntomas principales consisten en movimientos involuntarios de la boca y coriatetoides de la cabeza, las extremidades y el tronco. Los movimientos periorales son los más frecuentes. El síndrome neuroléctico maligno es la complicación más grave. Revisa, por el CD de la asignatura, la conducta a seguir en las diferentes formas clínicas de las urgencias psiquiátricas. La conducta suicida, según ha señalado la Organización Mundial de la Salud, provoca casi la mitad de todas las muertes violentas, y se traduce en casi un millón al año, además de costos económicos cifrados en miles de millones de dólares. Las estimaciones indican que en 2020 las víctimas podrían ascender a 1,5 millones. La palabra suicidio resulta de dos palabras latinas. Se le adjudica al médico y filósofo Sir Tomás Brouin en 1642 el haber usado por primera vez este término. Sui que significa a sí mismo y caedare, matar, siendo su significado literal acción de matarse a sí mismo. Se podría definir como toda aquella conducta que va encaminada hacia la autodestrucción, por acción u omisión, del propio sujeto, aunque sea difícil comprobar la intencionalidad con independencia de lo que la persona sepa o no del móvil de su conducta. El suicidio se encuentra entre las diez primeras causas de muerte en la mayoría de los países y sus tasas se relacionan con el nivel de complejidad social, así como la proporción del grupo etario mayor de 60 años en la población general. Toda vez que en edades avanzadas, la expectativa de suicidio es hasta tres veces mayor que en la adultez media. Dentro de las diferentes formas de la conducta suicida que demandan atención de la población por parte del médico integral comunitario se encuentran la ideación suicida, el intento suicida, el suicidio consumado y los sobrevivientes del suicidio de un ser afectivamente cercano. Comenzaremos con la idea suicida, que expresa el deseo de morir, la idea de su muerte por alguna causa, la idea de matarse pero sin otra elaboración, la misma idea pero con planes inespecíficos de cómo hacerlo, así como la planificación detallada de la conducta a seguir, pero sin haber realizado alguna acción. El intento suicida es la propia acción del individuo de procurar matarse. En ella hay que considerar la letalidad del método empleado, la seriedad de la intención y la gravedad de las circunstancias. El que realiza intento suicida utiliza métodos menos letales. Se conoce la historia de varios intentos anteriores. Se observa una conducta imitativa y la presencia de trastornos mentales con predominio de ansiedad y modalidades no apropiadas de afrontamiento. Suele ocurrir en una población más joven con predominio en el sexo femenino. Por último, el suicidio consumado, donde el foco de atención ha de estar dirigido al análisis de sus causales y concentrarse con atención al círculo más íntimo del paciente fallecido, los llamados sobrevivientes del suicidio, a los que además del abordaje de los trastornos emocionales del momento, hay que considerar como grupo de alto riesgo de suicidio. El suicida utiliza métodos más letales. Tiene antecedentes de algún intento serio anterior o de familiares suicidas. Es posible determinar la presencia de trastornos psiquiátricos, alcoholismo o adicción a otras drogas y de eventos vitales traumatizantes. Es más frecuente en el sexo masculino y en personas de mayor edad. Pasaremos a describir los factores de riesgo asociados a la conducta suicida en el niño, adolescente, adulto y adulto mayor. En los niños y adolescentes, los factores individuales son la presencia de desórdenes de salud mental, depresión, intento suicida previo, conducta antisocial, abuso de sustancias, problemas de aprendizaje, impulsividad y fracaso escolar, vulnerabilidad ante los eventos humillantes, internamiento involuntario, alteración de la identidad sexual, enfermedades incapacitantes y ascripción a grupos con conducta disruptivas. Dentro de los factores familiares en el niño y adolescente se encuentran la violencia parental, abuso sexual, abuso de alcohol y drogas, aislamiento, antecedentes de conducta suicida en la familia, pobreza, comportamiento suicida aceptado, muerte o separación de familiares, rechazo de la familia y desatención familiar. Con relación a los factores comunitarios, se debe tener en cuenta el deterioro socioeconómico de la comunidad, escaso o nulo acceso a actividades deportivas, recreativas, culturales, altas incidencias de alcoholismo y otras adicciones y comportamiento suicida aceptado. En los adultos, los factores de riesgo asociados a la conducta suicida se caracterizan por desórdenes psiquiátricos como depresión, estizofrenia, trastornos de ansiedad, trastorno de la personalidad, abuso de alcohol y otras drogas, tentativas de suicidio anteriores, aislamiento, separación, divorcio, muerte de la pareja, eventos humillantes, enfermedades graves con hospitalización, antecedentes de conducta suicida en la familia, aceptación cultural del suicidio, escaso o nulo acceso a actividades culturales, recreativas y deportivas. En el adulto mayor, entre los factores de riesgo asociados a la conducta suicida, se tienen en cuenta los desórdenes psiquiátricos como la depresión, enfermedades crónicas invalidantes, dolor crónico, abuso de consumo de alcohol y otras drogas, sentimiento de soledad, desesperanza, muerte o separación de figuras significativas, aceptación cultural del suicidio, uso y mal uso de los medicamentos, internamiento involuntario y factores socioeconómicos adversos. Resumiendo, los factores de riesgo serían, el intento suicida anterior, depresión de cualquier naturaleza, alcoholismo y otras drogoadicciones, ideación suicida o amenaza de suicidio, persona en crisis con psicopatología en su cuadro clínico, ancianos que viven solos con enfermedades físicas incapacitantes y niños y adolescentes con violencia familiar. Entre los factores protectores contra el suicidio, cabe citar una alta autoestima y unas relaciones sociales ricas, sobre todo con los familiares y amigos. El apoyo social, una relación estable de pareja y las creencias religiosas o espirituales. Asimismo, existen datos que demuestran que la formación del personal de atención primaria en la identificación y el tratamiento de las personas con trastornos del estado de ánimo puede hacer disminuir los suicidios entre los grupos de riesgo. Pasemos ahora a la prevención del suicidio, donde se diferencian varios niveles. La prevención universal que va dirigida al público general. La prevención selectiva dirigida a individuos, grupos o situaciones de riesgos modificables y la prevención indicada o específica dirigida a los sobrevivientes de un intento suicida. Han existido dos enfoques clásicos a la hora de establecer estrategias preventivas en las que se pretende reducir el suicidio a partir de intervenciones centradas en la conducta previa identificación del riesgo en casos atendidos. Sería en este caso el enfoque clínico y el que se propone hacerlo mediante intervenciones preventivas en grupos poblacionales considerados de riesgo y cuyo objetivo es la reducción de las tareas y tendencias que se corresponde con el enfoque epidemiológico. Un mayor éxito de las intervenciones preventivas puede derivarse de indicar los aspectos clínicos y epidemiológicos en la prevención del suicidio. El tratamiento preventivo está encaminado a trabajar sobre los factores de riesgos y grupos vulnerables, fortalecer los factores protectores y brindar atención a las personas y familias en riesgo o afectado, concitando la participación de la comunidad. En el tratamiento integral de la conducta suicida, la atención primaria de salud debe realizar la evaluación y dispensarización de toda persona identificada de alto riesgo y de todos los que cometen un intento suicida. A estos últimos se debe dar seguimiento por un tiempo no inferior a un año, que es el periodo de mayor incidencia en la repetición del intento. En el tratamiento de la conducta suicida, la integración del médico y la enfermera en la comunidad hace posible la utilización del ingreso domiciliario como alternativa de atención, teniendo en cuenta, entre otros factores, la seriedad de la intención, la gravedad de las circunstancias y la letalidad del método empleado, se decidirá por el equipo de salud la necesidad de hospitalización. Se debe tener en cuenta o hacer énfasis del alto riesgo suicida en niños, adolescentes, embarazadas y adulto mayor. Se tendrá en cuenta en el tratamiento de la conducta suicida los trastornos psiquiátricos relacionados con la conducta suicida y la rehabilitación de las personas que han intentado quitarse la vida, así como prevenir la depresión y tratarla de modo adecuado. Es prevenir el suicidio, ya que en más del 80% de los suicidios consumados ha estado presente el estado depresivo. Las crisis son estados temporales de trastornos y desorganización, caracterizados principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Las urgencias psiquiátricas son condiciones en las cuales los seres humanos que las padecen presentan alteraciones de aparición súbita y requieren intervención inmediata del personal de salud, pues de lo contrario pudiera agravarse y existir un marcado sufrimiento para el paciente y los familiares. En la conducta suicida, el médico integral comunitario tiene el papel más significativo en la prevención del suicidio, por prestar asistencia en el primer nivel y por ello debe implementar sus conocimientos y habilidades para el diagnóstico y orientación adecuada de los enfermos con riesgo suicida. En la actividad orientadora del día de hoy hemos concluido la asignatura de psiquiatría donde se han abordado los contenidos relacionados con los trastornos mentales y del comportamiento en niños, adolescentes y adultos, los cuales esperamos hayan sido de tu agrado y de gran utilidad en la práctica profesional de la medicina integral comunitaria. ¡Suscríbete al canal!